El problema es la impunidad nuevamente. Recientemente se capturó un líder huachicolero, el Cachetes, vinculado al grupo de Moreno Valle. Y hoy, calificado como capo huachicolero, este sujeto, el Cachetes, ya está en su casa. Ya está libre y nadie, nadie, ni la Federación ni el Estado, le imputó el delito de robo de hidrocarburo, pese a que fue detenido por la Marina, pese a que fue llevado al penal de mediana seguridad de Tepeji, pese a que se le encontraron armas largas en su casa, pese a que se documentaron sus vínculos con políticos como Javier Luzano Alarcón y Sergio Moreno Valle, este capo huachicolero hoy está de regreso en su casa. Es increíble. O sea, para todos hubo castigo. A ver, explícanos cómo regresó a su casa en Cachetes. Pues fue un procedimiento, me estaban diciendo que la defensa lo que... ¿Abrevió, no? Ajá, lo que hizo la defensa fue plantear que él pagara, o sea, al fin y al cabo solamente tenía delitos que no eran considerados graves, entonces, como nunca se le pudo comprobar, lo que hicieron fue una audiencia de revisión a su caso, y en esta audiencia plantean que como no tiene delitos graves, pues le sometan a una... al cambio de sus medidas cautelares. Como medida cautelar tenía prisión preventiva. Entonces, lo que pidieron fue, pues, ¿saben qué? Fíjenle una fianza, una caución, un tema económico para que pueda salir en libertad. Entonces, el juez dijo, ah, pues van a querer una fianza, un tema de garantía económica, y le impuso un millón de pesos. Todavía la defensa del Cachetes negó tener ese millón de pesos para poderlo liberar. Y dijo, a mí no me van a ver la cara de tonto, tenemos... Bueno, más bien, Fiscalía acreditó que tenían documentos, propiedades, etcétera, que podían solventar ese millón de pesos para garantía económica, y entonces el juez aceptó... Y así fue al final porque los pagó, y hoy ya salió en libertad. Bueno, pero además hay que recordar algo, aunque las autoridades estatales y las federales, en el caso de la Marina, lo señalaron a este güey como guachicolero capo, guachicolero al Cachetes, no consta ninguna averiguación... No hay ninguna acusación por robo del doctor. Nunca se le fincó. Lo único que tuvimos fue un tuit del gobierno del Estado que decía, se detuvo al campo guachicolero, ¿no? Por eso, tenemos bandas de guachicoleros matándose, del Triángulo Rojo a San Martín y tomando Puebla Capital como rehenes. Tenemos unas mafias que están exprimiendo al Estado, que están provocando muertes, tenemos un discurso de no impunidad y de todo el peso de la ley, y se agarra a un capo guachicolero, a un capo empresarial, porque este es de los que comerciaba con el guachicol en sus gasolineras. ¿Dos meses pasó en prisión? Y resulta que en dos meses nadie le imputó robo de hidrocarburo, ni la federación, porque fueron los marinos los que lo detuvieron, ni el Estado continuó sus averiguaciones. O sea, mejor hubo castigo para lo que decía, para los políticos involucrados en el tema, al magistrado de Loranca lo mandaron a Chihuahua cuando salió la fotografía, bueno, después del tema de la fotografía, a los anos lo sacaron, bueno, salió del gabinete, todavía quiere salir en las fotos, es más, hubo hasta ahí, pues, hubo castigo para esos políticos. Sergio Moreno Valle y salió a defenderlo. Oye, deberás ser que Moreno Valle no tiene madre. No, 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 porque aparte regañó al reportero. Recuerden que cambio llevó que Sergio Moreno Valle era la liga, entre el cachetes, Rafael Moreno Valle y todos los demás morenovallistas. Cuando se entrevistó a Sergio, dijo que no, que él casi lo había conocido en la misma fiesta que Lozano, que no era más que su notaría la había hecho. No, mames, destilando de la noticia, hay un panda transmitiendo, güey. A ver. Sí, hay un panda transmitiendo. Nadie sepa que los vemos. Ah, perdón. Los ves. Ah, perdón, ok, sigue. Perdón, lo dije, lo pensé, dice el rueda. Es que hay un panda transmitiendo. Ya ni sé qué estoy diciendo. Estaba diciendo del tema de que hubo. Ah, bueno, y después le sacan cuatro fotografías en las que aparecen, entre otros políticos, siempre está Sergio Moreno Valle. Y él sigue diciendo que no era, que no era su amigo. Bueno, hasta desapareció. Se fue a Miami como un mes. Para que no lo entrevistaran. Y hoy sale a celebrar y a pedir que no lo llamen delincuente. Ya no se le juzga. A su muy mejor amigo. A mi muy mejor amigo, Virillena, te voy a pedir que no lo llamen delincuente. El caché. A ver, a ver. ¿Usted es autoridad para decirle que es ratero o cómo dijo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver el video. Dígalo, dígalo, dígalo. Toma el video. Veamos a este diputadete Sergio Moreno Valle. Dígalo, dígalo, dígalo. ...por ustedes. No sabía yo de qué eso había pasado, pero a ver, hay una autoridad responsable y la autoridad debe saber qué fue lo que hizo. En este punto, quedé muy claro que no iba a dejar más. Hay una autoridad responsable y su resumen. Yo me estoy tirando por ustedes ahorita. No es preocupante que queden libres delincuentes como esta persona al pagar una multa que, pues, al final de cuentas... No, 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 no. No, 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 no. O sea, es muy riesgo. Oiga, estaba siendo investigado por... Ah, bueno, pasa, pero aquí no estoy investigando una autoridad, ¿no? Que la autoridad sea la responsable y yo, que a ustedes no le ponía calificativos a nadie. Pues se demuestra que es inocente, entonces, sin la autoridad. Claro, que sí, sin la autoridad. Solamente el autoridad puede ser quien es culpable y responsable. ¿Usted lo buscaría ahora que ya salió de prisión, se acercará a él? Yo sigo haciendo mi trabajo y lo que me sigo. Lo que se agradezco mucho, hay que ser prudentes, vamos a decir, bueno, onda... Yo que ustedes no le diría delincuente, ¿eh? Oye, yo que ustedes... Yo que ustedes, a mi muy mejor amigo Cachetes, ya déjenmelo en paz, porque ustedes ya no me lo pueden llevar a él. Pero si te das cuenta, hasta le cambió el semblante a Sergio Moreno Valle, porque la primera vez que sale a dar una declaración y le preguntan por el Cachetes, casi se descolla. Porque es muy sencillo, ya tienen la salida. Claro. Moreno Valle, Javier Lozano Narcón, el magistrado, Sergio Moreno Valle. Ya todos tienen la salida a decir, pues cuál delincuente, cuál capo huachicoleo. Lo disminuyeron. Ya salió, ya está en su casa. Y de verdad, ya está en su casa. Sí, el proceso penal sigue. Pero no por robo de hidrocarburo. Pero no por robo de hidrocarburo. Ah, bueno, qué bueno que tenía acá 47 drogas. Ah, no hay drogas. Y atrapado además por la marina. Pero no tenía tanta. No como si fuera cualquier pinche... No tenía tanta la paracolía para la paracolía. No que fuera cualquier pinche May Wazowski. Lo capturó la marina en su casa, fue un escándalo. Y ahora ya está en su casa. Pues ahí está la impunidad. Dicen, yo no parece pavo de nada. Que no nos extrañe lo que está pasando en el Triángulo Rojo, ahora en San Martín. Y cómo están las balaceras, tipo rápido y furioso, aquí en Puebla Capital como la de ayer. Eso sí. No estén chingando entonces, por amor de Dios.